Hacemos lo que podemos. Ay, por Dios. ¿Están bien? Señorita Fairchild. Ay, por Dios. Gracias por venir. Aún queda mucho trabajo que hacer. ¿Puede llevarlos a un lugar seguro, por favor? Sí, sí. No, no hay problema. Lexi, lo siento tanto. Sí, pero necesitamos su apoyo. ¿Cono sin la policía?